Que llore, que llore Que llore, que llore Que llore, que llore Mariachi, los coyotes, la felicia a todo tipo de evento social, matrimonios, 20 años, serenatas, bodas de oro, bodas de plata, espías solteros, de pedidas de la chamba, también compadre. También hacemos hijos a domicilio. Ya maten al loro, por favor. A los padres, si quiera chanchitos. Si quiera la piñata, se lo dejemos al loro. Y con esta última canción, la yapa, para ustedes. Échale, por favor. La yapa, ella no me la sabe.